Estamos con Noticias Diputados, vámonos con la información del acontecimiento legislativo porque comisiones de la Cámara Baja aprobaron la ruta de dictaminación de la Ley Federal de Ciberseguridad. Dicho proyecto contempla reuniones de trabajo con los titulares de la Sedena, de la Secretaría de Marina, Hacienda, así como de la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Los documentos que deriven de estos encuentros podrán ser consultados por la ciudadanía. Pretende establecer las bases para el proceso de dictaminación, incluyendo solicitudes de opiniones técnicas de las diversas dependencias involucradas, así como reuniones de trabajo también incluye el compartir con la sociedad en general los documentos que estén en proceso y así lo emanen, para que puedan participar activamente recibiendo los comentarios y opiniones que correspondan. Tuvimos un acercamiento con más de cinco mil actores, tanto el sector privado como sector público y académico e internacional, cinco mil con registro.